Barriga, está ahí arriba, yo lo vi. ¿Ya lo mataste o qué? Barriga. Tranquilo. Cuidado, señor barriga. Me robé la mujer ya. No cojo esa. No, esta mujer mía. Déjenme echarle a mí para matar uno por lo menos. ¿Dónde está el A? Ya, los están robando la A, estos sí son guapos. Están cogiendo todas las banderas. Yo te digo, hay alguien que quiere quedar arriba. Y di que... Y di que quiere el tío. Yo sé que vienen por la C. Ya, loco que yo me pegué ahí. Oye, Don Barriga. Me sacó de ahí, Ariaga. Me sacó de ahí, Ariaga. Bueno, Ariaga. Ariaga, no tiró más bombas porque te van a sacar. Mejor ni jueves. Mejor ni jueves. De este. De este. Yo no estoy cogiendo la azul. Ay, mi madre. Ah, porque todo el mundo tiene una hambre aquí. Estamos organizando. Nadie quiere quedar abajo, señores. Unos c Digamos. Mirame que está el T, hijo. Mirame ahí en esquina, el maedito. Cabra, se me acaban las balas. Y digo que soy tíguero. Mierda, loco. Pero yo le he dado tres tiros a la gente. No se muere, loco. No se metan en la B, no se metan No se metan, no se metan Están cogiendo la B y se meten Hay una granada Claro, eso es granada cuando la están cogiendo Nadie se metan Le quieren matar a la plom Le quieren cuchillarlo Entonces va la A La B no Hay un chale de sacar gente también Ya los tibreos no están disparando de lejos Yo no puedo disparar de lejos Yo no se, yo me voy a poner un ching aquí en el aire Están cogiendo Están cogiendo Los pies Estos tipos, locos Esta gente, ¿dónde sacaron esos cudos ahora? Ahora se ponen ¿Qué es lo que eres, tibreos? ¿Qué es lo que tú haces, mi amor, a esta hora? Guardamos un mangucito para coger para allá No, pero yo no puedo creerle esto, locos Yo no puedo creer que yo sea el último de la fila Hombre, ¿va a coger la A B solo? Hay que el tiro es bueno cogiendo la A B solo Ay, Dios Yo he cogido una sola Y fue la que cogí una sola ¿Por qué no va? Lo que yo no sé, no lo vi, yo veo para adelante Oye, me tiré un pedo Mira, te cogí con la manita a hacer Me tiré un pedo Que los peces de la pecera se pusieron boca abajo Se fueron todos para hacer Oye, están todos los tigres de uno Ok, lo hace Pero por Arriaga, Arriaga se mete allá, 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 allá Yo, yo no sé, pero el mojante, yo no sé dónde es que se ha metido Yo la ando buscando, veo donde está cambiando Y no lo veo Esta gente se van ahí Claro, todos los tigres están en la casa No puedo hacer nada Yo no sé, pero saco O van a salir o los saco a tiro El paquete Diablo, se me acaban la bala Mierda, men ¿Por qué se me acaban la bala así? Diablo, ey, ey, ey Eso no se hace Eso no se hace, diablo Ay, señoras y señores ¡Ahhh! ¡Ellón, me van a sacar! ¿Cómo te van a maravillas, caro? ¡No, ya se lo pitaron! ¿Por qué tú crees que ese epa no funciona? ¿Tú has visto bien ese epa? Míralo así, con la cosa apagada. ¿Cómo es mejor ahora? Míralo. 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 ahora